La siguiente plática la dará la doctora Luz Adriana Tempros Esteban, va a hablar rompiendo las brechas, abasto oportuno de medicamentos esenciales. Adelante Luz Adriana, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a comenzar a hablar sobre un tema que también es muy importante dentro del área de cuidados paliativos, que es el abasto oportuno de medicamentos esenciales. Como introducción yo quisiera comentarles que la Organización Mundial de la Salud está publicando de manera constante una lista modelo de medicamentos esenciales para todas las áreas y esto se lleva a cabo por medio de un comité de expertos. ¿Para qué nos sirve, digamos, esta lista de medicamentos esenciales? Pues es una herramienta que sirve a los gobiernos para poder ir adquiriendo estos insumos y obviamente valorar las prioridades nacionales. A partir del 2007 la Asociación Internacional de Cuidados Paliativos, que es un organismo muy importante dentro del ámbito, fue invitada por la Organización Mundial de la Salud para ir desarrollando esta lista de medicamentos esenciales. Se ha llevado un consenso a través de los diversos países que participan dentro de esta asociación para verificar cuál sería la lista mínima de medicamentos para poder lograr el confort de los pacientes y obviamente evitar el sufrimiento. Les presento aquí la lista en donde vamos a observar que hay algunos antidepresivos, fármacos opioides, benzodiazepinas, vamos a ver que también hay algunos otros medicamentos que nos van a ayudar a controlar los principales síntomas que básicamente son el dolor, la náusea, vómito, disnea, anorexia, entre unos otros. Otra parte también que me parece muy importante es que los opioides van a entrar dentro de estos medicamentos esenciales y estos van a ser utilizados para el tratamiento del dolor agudo y crónico y sobre todo en pacientes que tienen dolor moderado o severo. Estos medicamentos tienen que ser utilizados, digamos, de manera esencial y se sabe que al menos 20.000 pacientes requieren este tipo de medicamentos por año en nuestro país. Desgraciadamente existe un déficit del 62% de morfina medicinal para los pacientes que requieren cuidados paliativos y en realidad el acceso a estos fármacos y suministro pues es bastante insuficiente. Hasta hace 10 años si nosotros comparamos lo que consume México per cápita de morfina a lo que utiliza América Latina pues estamos muy por debajo de los estándares. México consume aproximadamente 4 miligramos de morfina per cápita en comparación con 12 miligramos en América Latina que es el promedio. También otro punto muy importante es que COFEPRIS menciona que ha ido aumentando el número de recetas que están emitidas y los médicos que las están prescribiendo en los últimos 6 años pero aún no es una situación suficiente. Se calcula que en el 2016 se utilizaron 44 mil recetas de medicamentos opioides y que aún así sigue existiendo escasez de medicamentos para el dolor. ¿Qué más tenemos sobre este punto? Los médicos que están autorizados para recetar medicamentos controlados para digamos son insuficientes. Ya lo vimos ahorita hace un momento falta capacitación en este sentido. También se han hecho sobre los servicios de cuidados paliativos que existen en la Ciudad de México y sabemos que 9 de los 57 hospitales que están en la Ciudad de México no cumplen con los estándares establecidos. Para lo que es la atención de cuidados paliativos. ¿Cuáles son los medicamentos que más se están prescribiendo en nuestro país? Pues tramadolibuprenorfina siendo que no son los medicamentos más baratos para poder digamos paliar los síntomas. En la última década la producción de morfina aumentó solo un 30% cuando la demanda estimada pues ha sido mucho mayor. No hace mucho tiempo se aprobó el grupo terapéutico de cuidados paliativos y esto es un punto muy importante para ir actualizando el compendio nacional de suministros sanitarios. Los medicamentos que digamos que están dentro de este compendio incluyen benzodiazepinas, antidepresivos, neurolépticos y algunas benzodiazepinas, pero nuevamente tenemos datos de que la distribución no es suficiente en todos los estados. Básicamente tenemos una buena distribución digamos en los estados grandes o digamos cercanos al distrito federal, pero si un paciente está alejado digamos de esta situación va a ser muy complejo que pueda conseguir su medicamento. Otro punto también muy importante es que recién en nuestro México se ha aprobado un reglamento para los fármacos canabinoides que en algunos otros países ya se utilizan para control de analgesia, vómitos y la mejora del apetito. Ya tenemos como tal en México la regulación para permitir el uso de los cannabis, pero no existen formulaciones para prescripción actualmente, entonces esto también es un punto muy importante. Otra situación también bien importante que estamos viviendo en el país es que durante esta época de pandemia hay un desabasto como tal de los fármacos que necesitan los pacientes al final de la vida. Los medicamentos que se requieren para controlar dolor y algunos otros síntomas que obviamente están siendo utilizados en estos pacientes que están enfermos por COVID y que tienen una neumonía grave han ocasionado que la distribución no sea suficiente dentro de todos los países, por lo que inclusive Naciones Unidas ha alertado para que se puedan hacer las políticas públicas y que obviamente se logre este acceso para todos los pacientes. Y bueno, ya para ir finalizando, algo muy importante es que recién se acaba de publicar el Atlas de Cuidados Paliativos a nivel latinoamericano y tenemos que existen aproximadamente 27 servicios de cuidados paliativos bien establecidos en multidisciplina para lo que es la República Mexicana. Esto es un punto muy importante porque tenemos un déficit del 79% de acuerdo a la infraestructura que deberíamos de tener y obviamente si no tenemos servicios de cuidados paliativos y no tenemos un abasto oportuno de medicamentos va a ser muy complejo poder de alguna manera satisfacer las necesidades que se tiene para estos pacientes al final de la vida. Como conclusiones, hay una falta de equipamiento e infraestructura de los servicios de cuidados paliativos. El personal de salud, los pacientes y sus familias deben de estar capacitados en la administración de analgésicos opioides y cannabis en los diferentes niveles de atención médica. La doctora Medina Modra y el doctor Roberto Tapia nos acaban de comentar sobre unas iniciativas que son importantes para poder lograr esta capacitación, digamos, en todos estos grupos. Hay barreras culturales y sociales y algo muy común es el término de opiofobia en donde hay miedo a utilizar este tipo de medicamentos. Se requiere de manera urgente mecanismos para establecer políticas públicas que permitan un acceso a este tipo de fármacos con fines analgésicos y para controlar adecuadamente los efectos generados por sobredosis. Faltan prescripciones farmacéuticas para poblaciones pediátricas. En nuestro país no tenemos acceso a este tipo de formulaciones. Y un punto muy importante es que definitivamente la República Mexicana no es el único sitio donde hay déficit o no hay un abasto oportuno de estos medicamentos esenciales. Es muy importante tomar en cuenta esta situación, obviamente, para poder lograr una buena calidad en la atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Luz Adriana Templos.